El piano de Luis Carlos Gallegos Y el sintetizador Daniel Bob Siente que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño No sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme Mi amor deberá Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Mi electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me dominar Ya no sé si es verdad No es que yo me lo inverto Pero llegas a mí Con tanta claridad Pero si fuera que tú Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Que crecerá pena Arriesgarse por ti No, no es un sueño No sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor de verdad No, no es un sueño No sé si es verdad No, no es un sueño No sé si es verdad Electricidad 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 Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Mi electricidad Y no es un sueño No, no es un sueño No sé si es verdad Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me dominar Ya no sé si es verdad Es que yo me lo inverto Pero llegas a mí Con tanta claridad Que ya no creo Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad No olvidas Algo que se vive ayer Me hace desfallar Y me doy a mirar Ya no sé si es verdad O es que yo me refiero Y no llegas a mí Con tanta caridad Electricidad